Voces Latinas es brought to you by Lourdes University. Discover a new you. Discover Lourdes University. Hola amigos, bienvenidos a Voces Latinas TV, el show que te conecta con nuestra comunidad hispana del Northwest Ohio. Mi nombre es Marjorie Ríos y estaré con ustedes en esta hora de entretenimiento. Es un honor para mí estar acompañándolos en esta edición. Vamos a tener grandes entrevistas, grandes invitados, como siempre nuestros segmentos de cada semana. Entérate con nuestra amiga Milva Valenzuela Wagner, que seguramente nos trae uno de esos invitados con muchísima información. Vamos a tener también a nuestra amiga Guadalupe López en su segmento El Rincón del Artista, siempre deleitándonos con esos poemas maravillosos, románticos y a veces que nos arrugan el corazón, pero que son muy, muy hermosos. Y por supuesto no puede faltar el segmento de nuestro patrocinador principal, Lourdes University. Muchísimas gracias Lourdes por acompañarnos durante esos 11 años que ya has estado con nosotros aquí en Voces Latinas TV. Ellos en su segmento de Descubre Lourdes nos comparten qué es lo que los estudiantes hacen allí dentro del campus, cuáles son los diferentes programas que ellos ofrecen a la comunidad y que los están invitando a todos ustedes, a nuestros latinos, a nuestra juventud, a que haga parte, a que se inscriban y vayan y estudien, atiendan a esta Universidad del Northwest Ohio. Y bueno, hoy tengo el gran honor y el placer de sentarme en el set con una gran amiga. Ella pues nos va a compartir acerca de lo que está haciendo actualmente en la comunidad de Toledo, Ohio. Así que no se muevan. Venimos con más aquí en Voces Latinas. ¡Vamos, baby!